Gracias. 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 Nos acompañará como moderador de este panel. Le recordamos a las personas, a nuestros asistentes, que van a encontrar los formatos para que formulen sus preguntas que finalmente serán respondidas aquí. Doctor Felipe Bayón, usted tiene la palabra, el público lo escuche. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues primero que todo, realmente un placer estar acá en esta reunión de la ACP, donde la industria de alguna manera viene a compartir perspectivas, a entender cuáles son las tendencias, pero yo creo que fundamentalmente a entender cuáles son las soluciones que tenemos que conjuntamente trabajar. Para una industria que efectivamente ha estado retada, en particular por la caída de los precios, pero que también enfrenta otros desafíos. Habiendo dicho eso, y ahora que soy presidente de Ecopetrol, creo personalmente que es una industria que tiene muchísimas oportunidades. Y en ese sentido, lo que pretendo hacer ahora, en un poco más de 20 minutos, presentar las perspectivas que nosotros vemos desde Ecopetrol, enfocadas en Ecopetrol, pero también hablar de algunos temas que son más generales y que impactan la industria. Y en ese sentido, es importante siempre volver al punto de arranque y es, bueno, direccionalmente hacia dónde debe ir la compañía. Después del proceso de crisis tan complicado, los últimos dos años, dos años y medio, en la compañía nos pusimos el trabajo de entender esa visión estratégica. Y para eso, anclamos lo que hacíamos en la compañía en tres pilares fundamentales. El primero, protección de caja y reducción de costos. Y ahora pues voy a mostrar unas cifras. Claramente es un ejercicio en el cual nosotros hemos estado embarcados en la compañía. Y yo creo que más importante que eso es un ejercicio que ha tocado a todos los niveles de la compañía y a todas las divisiones y compañías del Grupo Ecopetrol. El segundo, una estricta disciplina de capital. Y esto tiene que ver con que cada peso o cada dólar que invirtamos, efectivamente retorne lo que los accionistas están esperando. Y por último, y ustedes lo ven en la parte de arriba del triángulo, crecimiento de reservas y producción. Para nadie es un secreto que el país tiene un desafío grande en términos de reservas. Ecopetrol pues es una gran parte, digamos, del inventario de reservas. Y para nosotros es fundamental ahora que hemos anclado el tema de caja y de eficiencia de capital o disciplina de capital, poder pensar en el crecimiento. ¿Y qué vemos nosotros apalancando todo esto? Un programa de transformación que creemos ha sido muy efectivo. Algunos números, si no los voy a aburrir con demasiadas cifras. Pero queremos comparar el 2016, un año muy retador, muy difícil, con la primera mitad, los primeros seis meses de este año. En términos de caja, este año estamos en un poco más de 10 billones de pesos. En la mitad del año, comparados con 13 billones, casi 14 del año pasado. El margen EBITDA ha subido 5 puntos a 43%. Hemos logrado inclusive prepagar parte de nuestra deuda y bajar la relación de deuda contra EBITDA a 2.2. Y un tema bien importante y no menor, nuestra canasta de crudos. Si bien es una canasta predominantemente compuesta por crudos pesados, hemos logrado que el diferencial se reduzca. Y en este caso tenemos 7,5 dólares. Y esto pues es realmente una ventaja para la compañía. Pero no sólo para nosotros, sino para las personas que de alguna manera también venden esos crudos que son tradicionales de Colombia. Aquí, claro, hay un tema de precios y de si los spreads se están cerrando, pero claramente hay un tema comercial y de estrategia comercial. Algunos ejemplos. Nosotros teníamos un plan de eficiencias al 2019, que logramos ya cumplir al final del 2016. Y hemos llevado ya o hemos hecho ahorros acumulados por 4.8 billones de pesos. Una cifra muy importante. Dos temas fundamentales. Esto no ha terminado. Nosotros seguimos en el programa de transformación y eficiencias. Y sobre todo y fundamentalmente, tenemos que garantizar que muchos de estos costos y ahorros sean sostenibles en el tiempo. Les hablaba un poco del tema comercial y hay una frase que me gusta mucho usar y sobre todo con los equipos nuestros. Nosotros estábamos acostumbrados a que vinieran a comprarnos el crudo. Ahora tenemos que salir a vender el crudo. Y ese es un cambio fundamental de chip y hace que uno efectivamente cambie su estrategia y tenga una aproximación distinta al área de comercialización. Generación de valor. Primero, nosotros este año creamos algo que se llama el centro de maduración de proyectos. Y parte de lo que nos sucede, ustedes saben, los proyectos de inversión en esta industria son de muy largo plazo, pero muchas veces se demoran en estar maduros o inclusive uno toma las decisiones de inversión cuando todavía no están maduros. Y eso hace que al final uno se demore más, le cueste más y posiblemente el alcance sea diferente. Creamos un centro de maduración de proyectos y esto ya nos ha permitido acelerar la maduración de muchos proyectos siguiendo los mismos procesos, pero es un tema de foco y de énfasis y garantizar inclusive incorporación de reservas para el 2017. Manejo de energía y agua. Y este es un tema bien importante. Ecopetrol, si uno lo mirara como una ciudad, el grupo Ecopetrol, equivaldría a la sexta o séptima ciudad del país en consumo de energía. Nosotros consumimos un gran volumen de kilovatios todos los días y eso también cuesta. Y de hecho, generamos un grupo que es funcional a todas las compañías de Ecopetrol y tenemos unos planes de ahorro bien importantes. Lo mismo sucede con el agua. Muitos producimos barriles equivalentes, un poco más de 700 mil barriles todos los días. Producimos más de 9 millones de barriles de agua todos los días. Y esa agua requiere no sólo manejo, energía, tratamiento, disposición, reinyección, en fin. Y en últimas, consolidar una estructura organizacional con todo ese talento mucho que ha sido repatriado de gente que quiere venir a ser parte de este proyecto. Pero también hay extranjeros que se han unido a la misma causa. En términos del contexto, nuevamente en el plan de estrategia, nosotros vemos que si estamos alrededor de 50 dólares, nuevamente todavía no estamos fuera del bosque en términos del precio y no sabemos el precio de dónde va a estar. Nosotros vemos un nivel de inversión de alrededor de 3.3 billones de dólares por año. Si el precio sube, podremos invertir más plata. El mensaje más importante, y esto porque estamos generando caja a muy buen ritmo, el mensaje más importante es que si en los años pasados tuvimos un énfasis de nuestras inversiones en el mid y en el downstream, de aquí en adelante vemos que el 90% de la inversión va a ir a exploración y producción. Y esto es fundamental precisamente para lo que decía hace un momento, de reservas y en últimas, seguridad energética y sostenibilidad de la industria. Pero claramente, y estoy convencido, esta industria, posiblemente es la columna vertebral del país. ¿Qué estamos haciendo en los diferentes segmentos, en el upstream? Cuatro cosas principales, exploración, recobro mejorado, no convencionales, si vamos a hablar de eso, y compra de campos o participaciones, M&A. Exploración, un programa de alrededor de 650 millones de dólares, 17 pozos, seis de ellos offshore, sobre todo un incremento importante del año pasado a este año, de 250 a 650. Y ahí pues tenemos todos los pozos, en los que estamos trabajando, con muchas personas que están en este recinto hoy, directamente con Petrol, con Jocol, pero con muchos de ustedes. Y también un pozo que perforamos en el Golfo de México. En últimas, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si producimos un número de barriles todos los años, poco más de 250 millones de barriles, deberíamos poder reemplazar con recursos contingentes, mucho más, dos y tres veces eso todos los años. En términos de lo que hemos hecho este año, pues consideramos que ha sido exitosa, tenemos cuatro hallazgos al momento, cuatro de cinco, un éxito del 80, seguimos perforando algunos de los pozos. Y una noticia bien importante, que posiblemente ustedes vieron hoy, hoy a la una y diez de la mañana, empezó a girar hacia la derecha, la broca del pozo Molusco, el primer pozo offshore, operado por Ecopetrol, con nuestros socios ONGC. Pueden aplaudir, no hay ningún problema. Y yo creo que pues es un hito para la compañía, la industria ha visto muchos pozos offshore, pero definitivamente uno pensar en que podemos seguir dando esos pasos hacia un fortalecimiento, hacia que nuestros profesionales tengan la capacidad para conducir no sólo operaciones de perforación, sino eventualmente operaciones de producción de mayor escala, tenemos alguna experiencia ya en el país, pues es fundamental en ese sentido. Entonces, si estamos muy complacidos, alguien me decía, ¿dónde está Germán? Había que rezarle a la Virgen, o alguien me estaba diciendo ahorita, nosotros los petroleros, creo que también somos creyentes en ese sentido. Vamos a hablar de recobro mejorado, y esto en últimas es ir a buscar que el factor de recobro de las áreas donde operamos se incremente. Si nosotros pensamos que el país tiene 50 billones de barriles de oil in place, o aceite original in situ, alguien me dirá, no, son 48, son 52, orden de magnitud 50. Un por ciento, un 1 por ciento de incremento en el factor de recobro son 500 millones de barriles. Si lo miro como ecopetrol, son dos años de producción. Y en ese sentido, pues la relevancia de mejorar el factor de recobro. Ustedes ven ahí, pues nosotros ya tenemos algunos proyectos, 28 de ellos, y un poco más de 600 millones de barriles. Y esto no antes de decir, oiga, esos campos que pueden ser viejos, pero no maduros, tienen todavía mucho potencial. Un par de ejemplos, la CIRA, con nuestro socio occidental, de los cuales pues hemos aprendido un montón, y si ustedes miran, la curva de inclinación, desde el año, antes de 1920, un pico de 60 mil barriles, cayó a 4 o 5 mil barriles hace un poco más de 10 años, se hizo un contrato nuevo, un contrato con un enfoque distinto de colaboración, donde una compañía hace el CAPEX, occidental, nosotros el OPEX, hoy el campo está produciendo más de 40 mil barriles. un campo de más de 100 años. Y nosotros queremos que este campo siga creciendo y tenemos planes para que así sea. Yarigui Cantagallo es una historia parecida, y no antes de decir, muchas veces tengo que mirar esos campos que tienen alguna historia de producción con un lente diferente. no convencionales, un tema que es de por sí complejo en términos de la discusión en la que estamos, pero si nosotros pensamos sobre todo en el marco de seguridad energética del país hacia adelante, que nosotros como país en esta nueva época queremos seguir creciendo, y ese crecimiento implica que necesitamos las gasolinas, los diéseles, el jet, que el país requiere, necesitamos encontrar el hidrocarburo. Y la preferencia nuestra y una decisión del país tiene que ser si ese hidrocarburo lo vamos a explotar en el país o no. La opción siempre está para comprar esos crudos afuera, con la incertidumbre de los mercados internacionales. O la decisión posiblemente es comprar los productos afuera, de igual manera. Pero teniendo la capacidad de refinación que tenemos, nosotros creemos firmemente que los no convencionales son una buena opción. Si hablamos de potencial, y esto no son cifras de Ecopetrol, son cifras de Arthur D. Little, hay un potencial, en Colombia puede ser entre 5 y 8 billones, acuérdense, el convencional factor de recobro debe estar entre 4 y 6% del oil in place, o sea, el oil in place de esto es muy grande. Y si nosotros pensamos esto, ¿dónde está? Si ustedes miran acá, pues es una zona donde está Santander, Cesar, algo de Bolívar, está Antioquia, está también posiblemente Boyacá, es un área grande, pueden ser recursos entre 2 y medio y 7 y medio billones de barriles. Si el país tiene 2 billones de barriles de reservas, estamos hablando de una, dos o tres veces las reservas del país. Y esto es simplemente una sensibilidad a lo que tenemos acá, mostrando que a diferente precio, pues se podrían producir diferentes niveles, 100, 150, 200 mil barriles, que es un nivel de producción muy importante. Pero antes de pasar al siguiente, yo creo que el tema de los no convencionales lo más importante para mí es transparencia. Y creo que hoy en el día han hablado mucho de comunicación, de la necesidad de tener desmitificadas algunas cosas, de entender claramente que hay riesgos, por definición nuestra industria es una industria que maneja no solo incertidumbre, sino riesgos. Y el papel nuestro es minimizar los riesgos y estar cómodos con el riesgo residual. Y en ese sentido nosotros sí creemos que hay un proceso en el cual el país, la industria, nosotros en general, pero sobre todo las comunidades también, tenemos que llegar a un sitio donde tengamos esas discusiones de manera abierta y con transparencia. Y eso para nosotros es fundamental. Y adicionalmente, pues vieron que nosotros estamos generando caja de manera importante. La idea es también salir a conseguir reservas de manera inorgánica. En términos del midstream, varias cosas, 10 mil kilómetros de tuberías en el país, oleoductos, poliductos. Primero, ayer nuevamente pues tuvimos, antier, un atentado en el Caño Limón Coveñas, 44 del año. En ese sentido, pues hemos logrado creo que a través de la flexibilización de la operación y en particular la bidireccionalidad del oleoducto bicentenario, garantizar que no tengamos que parar la producción. Hemos creo que también sido innovadores en términos de transportar crudos muchos más pesados. Estamos poniendo en funcionamiento instalaciones que van a ser muy importantes para la producción, en particular San Fernando Monterrey. Tenemos unas instalaciones de mezclado en Coveñas que de alguna manera permiten que con los clientes nos acerquemos en términos de sus necesidades, en particular en cuanto a viscosidad. Y en últimas pues tenemos una buena capacidad de almacenamiento. Y en términos de downstream, dos refinerías, empezar por Barranca que tiene más de 90 años y donde nosotros hemos hecho pues un esfuerzo importante para que tengamos más rendimiento de los crudos medios y hemos logrado mantener unos márgenes bien interesantes. Y si vamos a reficar, si nosotros pensamos en reficar, hace menos de dos años estábamos prendiendo la primera unidad, la torre de crudo. Un año después teníamos todas las plantas arriba. Hoy en día están todas las plantas arriba. 34 plantas, 150 mil barriles que vienen definidos por la capacidad de la torre de crudo. Y hemos visto un aumento importante de la carga y sobre todo un aumento muy importante del margen. Y la otra ventaja de reficar es los productos de bajo azufre que produce y tienen claramente un impacto ambiental muy importante. Ustedes ven una nota que dice que estamos en el 94% del proceso de todas las pruebas de las plantas. Tenemos que probar cada una de esas plantas para lograr el acceptance, tener certificadores y al final de este año haremos la planta global con toda la refinería operando durante dos meses a una carga específica. Pero nuevamente, nosotros no vivimos en el mundo solos, nosotros somos parte de una comunidad, de hecho, nuestros trabajadores, los servicios que contratamos, la gente que educamos, muchas veces la gente con la cual convivimos, pues es parte de esas mismas comunidades. Y en ese sentido, nosotros en Ecopetrol estamos absolutamente convencidos que puede haber confluencia de intereses, no necesariamente tendremos que estar de acuerdo todo el tiempo, pero sí podemos trabajar en que las cosas que son comunes se trabajen y en últimas haya prosperidad que nosotros llamamos prosperidad compartida para ambas partes. Algunos ejemplos rápidos, les decían, veíamos hace un momentico antes de la presentación, próximo año estamos celebrando 100 años de la industria, de la primera producción. Al momento, casi 2 mil millones de barriles producidos en el área de Barranca, en el Magdalena medio en general, 11 billones de aceite original in situ y donde claramente ha habido muchos momentos de tensión, ha habido momentos complicados, pero nosotros sentimos que claramente somos una parte súper integrada de esa comunidad y de alguna manera estamos muy relacionados y tenemos una interdependencia muy grande. Y si esto lo unimos a lo que estábamos diciendo hace un momento de los no convencionales, pues claramente hay una oportunidad a mucho más largo plazo. Pero hay otros ejemplos también, aquí está en Castilla, en el Llano, pues donde también la parte agrícola y la parte en este caso de perforación, pero también de producción pueden convivir sin problemas. Bueno, de hecho nosotros estamos ya sembrando caña, también estamos participando en Palma y estamos produciendo biodiesel y bioetanol en el Llano. Tenemos otros ejemplos, un campo en el Huila donde queda la tribuna donde tenemos producción pero sobre todo tenemos un área de conservación y de educación donde aún estando produciendo las comunidades pueden ir pues a observar un poco esa interrelación entre industria y en últimas que las cosas se pueden hacer bien y de la manera correcta. En términos de impactos de la industria y esto pues claramente uno dice lo que le falta a esto sería posiblemente la curva de precios y sería casi que un proxy o habría una correlación muy buena con esto. En últimas uno dice entre el 2012 y 2016 un impacto muy grande en regalías más de 30 billones pero también en impuestos en dividendos y en dividendos para el país y claramente pues esta tendencia se cayó en el 2016 cuando fue un año muy duro de hecho pues la nación el año pasado no recibió dividendos de Ecopetrol por el ejercicio del 2015 y en eso hay que reconocer claramente el apoyo de la nación en términos de decir queremos que Ecopetrol sea sostenible en el largo plazo y es bien importante no sólo la independencia de Ecopetrol en la toma de decisiones sino esa sostenibilidad pero esto bueno es un nivel bastante elevado si nosotros aterrizamos un poco más y esto gracias a FEDESARROYO por la ayuda con este trabajo muchas gracias es algo que estamos haciendo todavía está en desarrollo pensamos ampliar yo creo que hay un valor fundamental aquí y es por cada peso que nosotros producimos estamos generando un efecto de un peso con 65 centavos o sea la industria tiene un efecto real en las comunidades y en el entorno donde estamos operando yo no pudiera decir bueno pero la industria mineroenergética que es esta de acá yo sé que no pueden leer el título abajo está creciendo por encima del promedio del país que es la línea gris o el cubito gris pero hay electricidad construcción transporte servicios sociales o sea hay una gran cantidad de servicios adicionales y complementarios que también se están viendo beneficiados o sea no sólo la industria pero claramente las áreas donde nosotros operamos o las áreas que uno pudiera denominar petroleras tienen un beneficio importante adicionalmente el tema de formalidad qué tan formales son esos empleos en las diferentes áreas si uno mira municipios no productores en Arauca aquí dice 6 y aquí dice 11 para los productores Casanare 7 y 17 5 y 11 en el Meta 8 y 29 en Putumayo y el promedio de Colombia está en 8 claramente por encima en términos de formalidad y pues sacamos dos o tres láminas no más del estudio y como les decía un estudio bien importante que estamos empezando a desplegar y a contar sobre el estudio comunicación como les decía hace un momento fundamental y por último la inversión municipal estos son los petroleros no petroleros y aquí está el promedio de Colombia Arauca Meta Putumayo y Casanare nuevamente por encima y para cerrar les contaba hace un momento sobre Molusco el primer pozo y eso de hecho pues es una foto del día de ayer antes de empezar el Sput un Yacap 62 metros de agua muy cerca de la costa de la Guajira y obviamente un área donde ha habido una historia de producción de gas y donde queremos extender esa historia de producción de gas un momento en que el país necesita de ese combustible ha habido una declinación natural de los campos creo que es bueno que tenemos hoy fuentes de respaldo en la planta de regasificación del NG de Cartagena y también tenemos disponibilidad o accesibilidad al gas de Venezuela si en algún momento se necesita pero eso no quiere decir que como ecopetrol particularmente vayamos a dejar de buscar gas y muchos de los pozos que les mostraba hace un momento están enfocados o tienen como finalidad crecer las reservas de gas pero más importante que eso yo creo el mensaje cuál es que nosotros en ecopetrol creemos que es posible y es posible construir sobre un momento muy difícil de crisis a donde todo nos ha tocado apretarnos el cinturón pero creemos que ese futuro de alguna medida en gran medida está en nuestras manos necesitamos obviamente el concurso de autoridades de muchísimos otros sectores doctor Lloreda sé que ustedes están empujando muchos temas y muchas gracias por eso pero tiene que partir de esa base de comunicación y entendimiento y de que entendamos cuál es la visión de país que queremos hacia adelante y si pudiera dejarle los últimos mensajes el primero como ecopetrol nosotros tenemos que seguir acercándonos a las comunidades en las cuales operamos si somos exitosos en un área vamos a estar ahí 30, 40 o 50 años y tenemos que seguir acercándonos segundo queremos tener un futuro de crecimiento seguro desde el punto de vista de de HSE de safety y que sea rentable y sostenible y por último queremos que ecopetrol siga siendo una compañía fortalecida sólida y muy eficiente muchas gracias agradecemos al doctor Felipe Bayón y sin lugar a duda celebramos todos estos proyectos que nos comparten grandes proyectos de ecopetrol ahora le damos la palabra al doctor Barry Larson doctor Larson lo escuchamos thank you very much you got the joy of listening to another presentation in English today I'm really pleased to be here in front of my Colombian colleagues I've been working in Colombia through a couple of companies since 2008 I get to stand in front of you today and introduce the new Fronterra energy the first time to most of you in this room for all of us at Fronterra this is not just has not been just a name change in the organization it's the beginning of a new era an era of sustainability sustainable growth with respect towards our stakeholders and transparency as key drivers for value creation this is a relevant topic today focusing on the contribution to the economic social welfare and environmental development of the regions in which we operate it's the only way we can become allies in these regions and these communities instead of sources of conflict to this end I'm going to separate this keynote into two parts firstly I want to share a couple of experiences that I've had through my career it seems at this age you do a lot of that and valuable lessons that they've taught me about the key drivers of engagement in this type of conflicts secondly I'll talk a little bit about our current strategies specifically in Colombia and Peru to maintain competitive advantage in an ever-changing environment we truly believe that proper engagement with all stakeholders is the new and competitive advantage to operate in countries like Colombia and Peru before we talk about our strategies to become allies in the communities I want to take you a walk down my memory lane it's 45 years not 40 in the business and I've worked from the Arctic islands of Canada to Tierra Del Fuego in Argentina the jungles of Gabon in West Africa now the jungles in Peru and a lot in between that social conflict is not new I've been dealing with it since the 70s it has changed a lot believe me it is a different beast that we'd have to deal with today I'm going to give you a couple of experiences that I've had and what they've taught me specifically my time in Argentina and in Trinidad and Tobago and I believe they're great examples of the need to build a solid foundation of trust integrity and humility in order to accomplish what we need let's start with trust and integrity at a prior company with operations in Argentina we became immediately aware that one of the most oppressing stakeholders to engage with were the unions my first meeting with the unions entailed cold greetings a series of disproportionate demands and like a Hollywood movie the union leader sat down at the table put his boots up on the table slapped his .45 caliber revolver down and he says now we can talk imagine a couple of gringos from Canada dealing with this it was shocking tensions ran high mind games were played and trust was at an all time low but by systematically addressing each of the demands and understanding where they were coming from we showed that we were willing to negotiate on good terms and be open with our restrictions and our needs based on the limits set by the economics of the project and management expectations we ended up executing an agreement to the benefit of both parties and based on the trust building initiatives they later became one of our strongest advocates we knew that if we tried to bluff our way through negotiation or press harder for a less amicable solution we would destroy that trust and have nothing they later publicly acknowledged the respectfulness with which we engaged them as well as the transparency of the information we gave them we've heard a lot about communication today and I think the transparency of the information with that communication is very important lesson learned trust and integrity are the utmost importance and are key starting points for future endeavours humility it's another key element to proper engagement this industry is not perceived as having any humility outside of these walls I have another story to tell you about my time spent in Trinidad and Tobago we were operating there with a very strong presence of locals mostly squatters living on government lands drug cartels marijuana plantations no roads to move on and we were faced with having to shoot at which was at that time the largest onshore 3D seismic program engagement in Trinidad was traditionally highly confrontational local local communities resented extractive companies and increasingly organized through politics in villages and community councils the communities held these institutions as the true guarantors of their rights in lieu of the state protection in negotiating processes does that sound familiar it's what we deal with today we decided to make a point to train our staff on the importance of maintaining a humble and transparent relationship with the communities we wanted to make our stakeholders feel they were part of something bigger by implementing joint decisions and allowing them to express their anxieties and fears about the project we spoke to them eye to eye leveling the playing field and instead of condescendingly imposing our will we communicated with them I can now look back and gladly say that the seismic was shot a discovery was made a trillion cubic feet of gas was developed and our local stakeholders felt like they were part of the program it became an area of development it changed hands from my company to British Gas now to Shell and it's still producing and employment is still the main order of the communities so in summary trust integrity and humility are the key drivers to set the stage for strategic alliances if we don't have this we're doomed to be the sources of conflict on the second part how can we develop strategic alliances for the regions where we operate the extractive industry takes place in both developed and frontier areas of the countries in which we operate in countries with significant social conflicts and institutional deficiencies in the current situation in our current situation add to the mix low oil prices and in Colombia an increase in popular consultations and their uncertainties fast approaching elections better organized communities and an ongoing peace process in Peru we also have strong presence of NGOs that are advocating for the interests and the rights of the local stakeholders adding international pressure to our operations there's a few ways you could choose to address this we could go into the regions comply only with our minimum obligations and what is stated in the environmental licenses defend our operation through legal actions we could claim that the state has to guarantee our operations and simply shrug our shoulders and say when local stakeholders do not allow us to operate the government will take care of us a second option flood the region regionless social investment specifically in Colombia to the juntas community councils and respond to their particular interests rather than the general municipal or regional prosperity a third option is to insist on police force to clear the way for our operations generating even more conflict with the local stakeholders as well as an added and unnecessary expense but we are sure that these are not the ways to go quite the opposite philanthropy use of force general inaction expecting the state to resolve everything is what tarnishes our reputation as an industry and halts our operations I believe that these are the true drivers of conflict we have to accept that stakeholders in the regions have had a long tradition of confrontation and conflict so we are perceived as sources of conflict it's like a bull in a china shop that we aren't welcome we prefer the option where we have three strategic approaches number one we partner with the key government offices local authorities and the communities to identify social projects that will help lift the regions out of poverty we become real partners of the territories that we take in and we work hard to be welcomed well regarded and we communicate actively and positively regarding the first approach we need to understand that social projects cannot be developed in a vacuum in Bogota by our CSR teams from Bogota we cannot know the true feelings and the concerns of the regions we may make misguided investments and inefficiently use our resources to no avail we've had some wonderful experience with the DPS Departamento de Prosperidad Social identifying the main sources of poverty to channel our investments towards alleviating them this information is validated with local governments and then socialized with the local communities by use of collective project building initiatives we can create focused and strategic social investments to improve the quality of life in those areas this is the first step towards seeing the industry as an ally in the regions in which we operate consider the municipality of Puerto Gaetan at the turn of the 20th century this municipality was about to become a part of the municipality of Puerto Lopez it did not have the resources to pay a 300,000 tax debt that it had it was considered a failed municipality flash forward to 2017 it has 22,000 people and one of the most dynamic growing economies in the Dipianos Basin there is a long way to go but poverty levels have been lowered the commercial community has been strengthened and there is a general sense of improvement even in spite of the current oil collapse I would like to take this moment to applaud two governmental decisions that I am sure will be key to improving social investment projects firstly the environmental 1% and compensation decree that will allow social investment projects to be implemented with these resources there are millions of dollars waiting to be executed in these two categories which would greatly impact our regions and again Puerto Gaetan and Caballero will be two of our pilot programs to this end secondly the projects for taxes initiative we have something similar in Peru with the royalties and I can attest that this initiative will allow us to strengthen the benefits of the regions and demonstrate that the presence of extractive companies will be constructive the second strategic approach is to become a real partner of the territories that we are taken into and work hard to be welcomed and well regarded what we are pursuing is a true shared value relationship as Michael Porter would describe it again easier said than done as an oil industry the oil industry has a very poor reputation and is not easy to overcome that we must work twice as hard to change the community's perception about our impact and encourage them to partner with us as allies when I say partnering I'm not just thinking of giving them a couple of vehicles and some more job postings from our contractors we are aiming at creating collective value for the regions the state and the company let me guide you through a process that we implemented earlier this year at Frontera when we arrive to the regions we need to be convinced as an organization we want to work with local suppliers not only with the conviction that they are generating local welfare but also as an effective way to foster economic development promote employment and improve overall quality of life of the people that will become our advocates by the same token we also need to believe that this method will allow us to operate efficiently and generate value for the company if we do not have this culture embedded in our value chain throughout exploration development production and our transportation teams we will not succeed often I've seen social teams running around literally begging for a couple more jobs on a rig or a couple more vehicles that we can offer to the local communities as a way of building trust and serving those particular interests if we do not believe this is an issue that we should tackle we're much better off just crossing our arms and expecting a miracle to happen at Fronterra we transformed our supply chain process with the input from operations groups and our social teams in order to create a system where locals can freely compete and win in the bidding processes at the end of the day it's about taking risk we're in a risk business how do you manage that risk and how do we assess it in the supply chain I've also seen situations where companies commit to lower cost contracts to be awarded locally and larger ones only with the national oil companies or national companies this is not a correct method to engage local areas what's the risk of a $2 million road maintenance contract is it much lower than the risk of a $100,000 electrical grid monitoring dashboard but should the former be offered to a foreign company and the latter to a local we don't believe so in this sense the locals could and should be able to compete for the road maintenance contract however we can't limit the participation of national and regional companies with all of their expertise and know-how which could lead to creating local cartels and jeopardize the quality of work that we get done on our projects you might be thinking what should we do with the very large contracts and the smaller local companies with the lack of financial capability to win the larger ones that are ready to implement but have restrictions in certain municipalities being outsiders instead of subcontracting and incurring even more intermediation costs or simply disqualifying them and feeding feeding on the hatred of contractors from outside of their own communities we created a program to promote consortiums between the local businesses and major regional and national companies through these consortiums we safeguard the operational excellence by utilizing industry experience from the larger scale organizations and also allow local participation to play on their strengths and train them in their weaknesses it's not just a paper contract we follow up and larger companies have an obligation to actually implement a transfer of expertise and technology to local businesses in this way the local supplier will have the appropriate experience and ability to contract directly with us in the future by closing the technical and financial limitations that it currently has this I believe is a true value creating CSR project and I will always prefer this over lukewarm social investment we have many examples of other projects but the bottom line is with this second stretch strategic approach we can be allies rather than sources of conflict and following up on the last keynote address on communication how do we communicate this we have had success and I want to talk to you a little bit about it we need to communicate and we need to be active and actively and positive to communicate good intentions and beautiful project implementations are often lost without positive communication think about the areas and the regions that you operate in these regions there is always a preferred way of communication as companies operating in those areas we need to match our communication with the strategies and mechanisms that are commonly found there I bet a lot of you don't know that more than 50% rate of penetration in these areas especially the frontier areas have wireless and cell phone coverage and the most engagement of local leaders is done through open ended social communication Instagram Twitter and Facebook Mintec has already implemented 864 free Wi-Fi spots to date and many more are coming my challenge to you and the rest of the industry is that we incorporate ourselves as an industry speak through the same platforms where our local stakeholders are engaging it's called focused communication we don't need to go through the newspapers with broadcast to everyone let's focus the people that are following us this communication should be legitimized through advocates and project defenders in order to effectively communicate our positions and the benefits of what we have done and what we can do we have been doing this and it has been successful for us in summary social project alliances anchored on our new regulations consortium initiatives for shared value initiatives and focused digital communication are key strategic approaches for us to be perceived as allies in the regions at the end of the day we want to make our contributions to the communities meaningful we don't want to just give away money and be satisfied we can operate peacefully it never happens that way we want to be part of these regions we want to improve their quality of life and help develop them we can be very proud of the work we're doing but there's still a lot to do and I do know we are headed in the right direction this is the only way that we can become strategic allies in the areas where we are perceived currently as sources of conflict trust integrity and humility these are the pillars of strategic alliances the oil and gas industry can either be a partner or a source of conflict it's our job to choose which one we want to be which path we're going to take we have to understand the communities and where they come from their needs their shortcomings and work hand in hand with them for us this is not just corporate social responsibility it's our way of doing business of course despite our best intentions and hard work conflicts do arise and we have to have a dialogue and negotiate and become even more creative and innovative each time to solve these conflicts and it is a challenge but it's a challenge worth taking because we know it's the only way forward if we want to stay in business finally I'm proud to say that our policy of sustainability and shared value continues to be a central pillar at Frontera Energy's operations it allows us not only to generate value for the company and its stakeholders but to become more competitive and it's a competitive advantage that can strengthen the industry as a whole we must remain committed to our values and regardless of the financial operation and social obstacles that we have to overcome we cannot forget that the relations with the stakeholders are the backbone to our industry without these we cannot imagine a prosperous future for the company for our society or for the country thank you agradecemos al doctor Barry Larson y continuando con esta cuarta sesión académica le damos la palabra al doctor Alfonso Cuellar quien moderará este panel doctor Cuellar nuevamente gracias buenas tardes a todos quiero agradecerle al doctor Barry Larson muy interesantes experiencias en otros lados del mundo en Trinidad y en Argentina lo que ahora están haciendo hoy en día con el nuevo Frontera Energy en la cual también quiero felicitar al doctor Bayón que durante todo el día yo pensé que estaba como una reunión de comunidades por eso hablábamos de temas de comunidades de temas ambientales y por fin puede haber esas gráficas de exploración de producción y volver como a la base de lo que es la industria muchas gracias por esa coalición el nombre de este panel me llamó mucha atención se llama industria de hidrocarburos socia de las regiones o fuente de conflicto regional una visión ya como muy ya de alguna manera pues periodística muy como más negativa entonces me va la primera pregunta para la doctora Mariana yo llevo muchos años siguiendo el proceso de paz y siguiendo el proceso de sentido allá y me ha llamado la atención de que un autor un actor ausente y yo hablando con gente de la industria en términos reales es como si para el gobierno el sector petrolero que estaba en tantas regiones conflictivas fuera lo que llaman los gringos un afterthought un pensamiento después hay que invitarlos después entonces quiero entender esa es la expresión ¿por qué la industria no está al frente su aliado principal en todo lo que están haciendo y no eso es mi pregunta o de pronto mi percepción está equivocada ok a ver yo yo no pensaría que estamos dejando a las empresas y a la industria digamos por fuera de esta agenda porque yo creo que esta agenda en la mayoría de las regiones sobre todo de posconflicto en el país la agenda del desarrollo sin la participación de la industria pues es una discusión que es vacía yo lo que pienso es que el gobierno lo que tiene que hacer es mejorar la forma como de la mano con el sector de minas y energía y de la mano con el sector de posconflicto como avanzamos en construir una agenda para aproximarnos de una forma distinta tanto como gobierno desde el sector de las minas y la energía como de las empresas la industria y los gremios que la representan como se vincula de una forma distinta al tema del desarrollo territorial porque además esto tiene muchas aristas no solamente tiene que ver con los temas que están ligados a la exploración y a la explotación de hidrocarburos que es un tema muy complejo porque es una agenda que cada vez es más difícil en las regiones y en el que la industria pues enfrenta cada vez mayores dificultades todo este tema de las consultas creo que hay un tema muy importante que estaba diciendo el señor Larry y es cómo se han transformado estos países de América Latina y pues en particular el caso de Colombia en los últimos 30 o 40 años ya las las digamos la conflictividad no solamente es una conflictividad como por decirlo de alguna forma obrero patronal sino que ya la relación no solamente está restringida a los sindicatos de las empresas sino es un relacionamiento muy complejo con los entornos sociales y comunitarios de las regiones donde se desarrolla donde tiene oportunidades la industria entonces creo que la agenda es una agenda que hay que trazar con mucho cuidado pero que sí necesariamente tiene que estar muy activa y aquí voy a hablar en particular del caso de la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial que es la responsabilidad que se me ha asignado directamente programas de desarrollo con enfoque territorial son un punto muy importante que quedó en el punto uno del acuerdo final que es un instrumento especial para la construcción de la reforma rural integral en 170 municipios del país ahora bien la reforma rural integral es para la totalidad del territorio colombiano pero tiene unos criterios especiales de celeridad y de prioridad y yo creo que las grandes apuestas minero energéticas del país si bien no están en su totalidad están en un porcentaje muy importante en estas zonas de posconflicto que son unas zonas donde además pues vamos a tener una conflictividad social muy muy alta ahora en este nuevo escenario que va en crecimiento y que obviamente también pues se cruza mucho con la agenda que está pendiente con el ELN y allí la discusión del ordenamiento del territorio es central sin acuerdos territoriales frente al ordenamiento del territorio es muy complejo sacar adelante la reforma rural integral porque la reforma rural integral no solamente es la producción agropecuaria digamos son unas agendas mucho más grandes y muchas de ellas pasan por el tema del desarrollo de los recursos que tienen en los territorios en este caso el tema de la minería y el tema del petróleo pues son unos temas centrales para el desarrollo de estas regiones lo han sido en los últimos siglos digamos desde las primeras explotaciones en Norte de Santander en la región del Catatumbo hasta nuestros días pues son unas fuentes cruciales de recursos para las regiones pero creo que hay que plantear unas agendas distintas en términos de cómo va a ser la nueva forma de relacionarse con el territorio y creo que el señor Larry también ha dado muchas pistas que no voy a repetir cómo pasamos de unas relaciones transaccionales a una relación mucho más orgánica con el territorio con una visión de más largo plazo y entendiendo cuáles son las demandas del territorio y cuál es la visión de desarrollo del territorio entonces yo diría que ese es un tema que ya viene yo no diría que estamos dejando para el final o que simplemente vamos a notificarle al sector bueno y en este caso me refiero al sector minero energético en general qué es lo que está pasando en términos del desarrollo rural no creo que hay que entrar a jugar ya muy rápidamente en la construcción de esta visión del posconflicto entonces en realidad si están haciendo un plan acá y le van a contar a las petroleras qué están haciendo a ver cómo implementan el plan que viene por acá en vez de al revés que son las petroleras las que conocen la región que han vivido en la región durante muchísimos años que son los que llevan con vivienda y mostró el doctor Felipe que llevan décadas viviendo en paz entonces va a ser como al revés eso es un poco la preocupación que tienen el sentido de llegar al final del último abogón del tren en vez de ser los que están manejando no yo creo que obviamente esta construcción es una construcción mancomunada de hecho digamos ninguna de las agendas la puede imponer el gobierno esto no es como que el sector de minas y energía con el sector del posconflicto le van a notificar al sector minero energético cuál es como la agenda de diálogo en el territorio obviamente pues las empresas son un actor activo en el territorio conocen el territorio a través de diferentes fuentes de trabajo porque no solamente es a través de la labor de la exploración y la explotación hay empresas de servicios hay responsabilidad social están los recursos de compensación ambiental entonces ahí yo creo que es un tema que hay que construir obviamente liderado por el gobierno creo que el gobierno tiene la responsabilidad de liderar este tema pero la idea es construirla con la industria y con los gremios que la representan bueno muchas gracias doctor rodríguez posiblemente de las personas más influyentes en todo este debate que se ha dado de consultas yo lo sigo usted en twitter cuando cada consulta gana usted lo cita lo invitan permanentemente en el sentido allá esos consultas que se han dado y se han dado entonces la pregunta mía es si es válida una consulta en la cual la pregunta es agua o petróleo y si eso es verdad es una manera de construir desarrollo basado en ese mensaje permanente que estamos viendo en Yopal en Yopal están repitiendo el sentido entonces la pregunta es cómo cuadra uno el concepto el tema es así de sencillo agua o petróleo como dicen todas las consultas yo creo que cuando hacen ese tipo de consultas es una consulta digamos es una bandera de carácter político así como hacen los políticos campañas y se inventan banderas pues también quienes hacen una campaña en contra de la minería o el petróleo pues raramente acuñan la frase agua o petróleo o agua o mina o agua o oro eso es político el punto de fondo que tenemos que entender es que hay un conflicto socioambiental muy serio con las comunidades en Colombia y si no aceptamos eso no vamos a resolver el problema yo oí con mucha atención la conferencia de Barrio y Larso que me pareció excelente y yo decía bueno si esa fuera si esa hubiera sido la agenda del gobierno y de la empresa privada esa agenda que me pareció interesantísima muy densa muy rápidamente la pronunció pero ahí contiene todo si hubieran hecho eso las empresas petroleras y las empresas mineras y el gobierno no debería haber problema evidentemente no han hecho eso yo creo por ejemplo que la conferencia del señor Larson debía tomarse muy seriamente porque él dijo unas cosas supremamente importantes es lo que dijo entre otras cosas a mi entender es que se requiere hacer un nuevo pacto social con las comunidades yo lo sintetizaría un pacto social que pasa por muchos lados por muchas cosas que si no se hacen esas cosas vamos a seguir en el problema entonces yo creo que las consultas y el hecho de que hayan habido 16 municipios que hayan dicho no a la minería o al petróleo entre consultas populares y consejos municipales el país debería tomarlo para tomar la clase dirigente para tomar las palabras del doctor Larson debía tomarlo con humildad y yo lo que veo son respuestas en Bogotá arrogantes yo considero que es tremendamente arrogante por ejemplo el ministro de Minas y en estos días escribió una columna en que fue muy clara de decir deje de ser arrogante no, no puede resolver desde Bogotá que es que esas comunidades no saben están mal informadas son unos ignorantes qué desconocimiento sobre las comunidades colombianas están mejor informadas que muchos de los funcionarios del Ministerio de Minas están mucho mejor informadas que muchos funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente porque son la gente que vive allá y la gente que vive allá en las comunidades en Colombia Perú Ecuador Chile México lo que nos dice el estudio de la CEPAD sobre la minería y hasta cierto punto sobre el petróleo es que las comunidades y no se puede separar el tema de la minería y el petróleo porque yo creo que la reacción si bien es diferente el petróleo a la minería muy diferente como actividades hoy en día digamos políticamente se unen los dos temas entonces cuando yo veo las estadísticas de la CEPAL sobre las necesidades básicas insatisfechas de las localidades mineras y petroleras pues lo que dice básicamente las estadísticas de la CEPAL pues para no hablar de ningún ambientalista con la cabeza caliente no, la de la CEPAL es que el nivel de vida en balance la pobreza es mayor en los municipios mineros y también en los petroleros las estadísticas que tenemos de la Contraloría y sería muy bueno que la revisara FEDESARROYO es que en los municipios petroleros del país el tema de la pobreza es mayor que el promedio de los municipios del país que la salud es más mala en los municipios petroleros y mineros que en la media del país eso es lo que dicen las estadísticas de la Contraloría en un informe que está publicado nadie las ha contradicho entonces something is wrong algo no funciona entonces por eso se requiere un nuevo pacto social y cuando yo hablo de un nuevo pacto social por ejemplo pienso en las regalías las regalías ha sido un desastre en Colombia ¿en qué consistiría un nuevo pacto social en las regalías? que claramente hay un sistema de regalías en las cuales se le aclare a aquellas comunidades donde va a haber petróleo o minas cuáles van a ser los bienes públicos concretos que va a recibir como resultado de esa explotación o de esa explotación y claramente esos bienes públicos habría que acordarlos con las comunidades entonces que las comunidades sepan que en el proceso de 20 o 10 o 15 años de explotación van a poder entonces tener una nueva escuela van a poder tener un nuevo puesto de salud van a poder tener no sé qué no sé cuándo etcétera etcétera como bienes públicos generados desde las regalías y obviamente generando un nuevo mecanismo de repartición de las regalías en que haya unas instituciones que no se roben la plata sino que le ofrezcan esos bienes públicos a las comunidades eso es un ejemplo obviamente no voy a repetir toda la agenda que puso el señor Larson en relación con las cosas que tiene que hacer a su vez la empresa pero obviamente empresas y comunidades deben ir ahí atadas pero yo me baso en la exposición del doctor Larson y repito si las petroleras y el gobierno y si desarrollaran esa agenda en los sitios donde va a haber donde se va a hacer explotación petrolera o explotación minera sería una forma de construir la paz y obviamente porque hay que construir la paz desde el territorio eso va a tomar muchos años esa es mi respuesta yo creo que el tema la pregunta que usted me hizo pues simplemente lo que indica ese tipo de dilema que pueden ser falsos dilemas en muchos casos son banderas políticas pero repito las comunidades están bastante bien informadas entonces llama mucho la atención por ejemplo en un caso que no es del petróleo el caso de Anglo Gola Chanti en Cajamarca hizo ocho años la empresa con el gobierno tratando de convencer la comunidad y lo derrotaron rotundamente y después dijeron no es que hubo una gente que fue por allá de engañar a las comunidades pero por Dios estuvo todo el poder de la empresa repartiendo todo tipo de regalos todo tipo de cosas y no convencieron a la comunidad ¿por qué? porque las comunidades hoy en día se informan un día vino un líder a hablar conmigo de Cajamarca y me dijo no es que yo vivo en comunicación con la gente de Cajamarca Perú donde existe la mina de oro más grande de América Latina yo conozco muy bien el caso de esa mina lo conozco perfectamente porque estuve a nombre del Banco Mundial mirando un accidente muy grave que hubo en esa mina y el Banco Mundial me nombró presidente de una comisión independiente para mirar qué había pasado allá entonces conozco el caso muy bien nosotros vivimos en comunicación con ellos y ellos nos han mostrado el desastre que ha sido para las comunidades esa mina entonces decir en Bogotá es que están mal informados bueno están en comunicados por internet por no sé qué le llegan las estadísticas de la CEPAT saben bastante bien dónde están yo repito se requiere hacer un nuevo pacto social con las comunidades y ahí la industria petrolera puede jugar un papel central me imagino que el doctor Bayón está que se contesta pero la oportunidad de Germán porque ha dicho usted una serie de cosas pues uno el doctor Bayón acaba de presentar un informe de desarrollo que hay unas estadísticas diferentes de las de los de la Contraloría se ha acabado de la cuestión que da para temer pero quiero aprovechar que tenemos al doctor Germán Espinosa que es el director de Campetrol no es el gobernador de Arauca los que creen no es el gobernador de Arauca pero si quiere puede actuar como el gobernador de Arauca le hago una pregunta en función del gobernador de Arauca pero la pregunta que le quiero es identificar porque en fondo mucha gente no entiende que las empresas petroleras acá ellos son operadores y son muy pocos los empleados que finalmente están en el campo los que finalmente están interactuando mucho son los contratistas son los que están de una manera permanente trabajando son los que finalmente negocian con las comunidades los de Costa de la Guardia es una oportunidad que usted un poco ver la visión de cómo funciona eso y cómo cree usted este concepto de lo que acaba de hablar el doctor Manuel y de cómo ve usted este tema de paz territorio siendo que muchas son ustedes o la gente suya o los asociados los que están allá directamente y lo que son trata más de eso Alfonso muchas gracias por la pregunta y quería hacer una precisión ya que usted me da la oportunidad de hacerlo antes de contestarle y es que yo soy boyacense y en Boyacá no necesariamente el béisbol es el deporte más popular pero hoy me siento muy complacido de estar aquí debatidora emergente gracias a la invitación de mi amigo Francisco Llorida pero antes de contestarte eso sí quisiera referirme a la pregunta que hacías al comienzo con relación a si la industria es socia de las regiones o es motivo de conflicto fuente de conflicto y la respuesta es muy sencilla nosotros somos definitivamente aliados del desarrollo regional es que aquí el problema no es la industria aquí el problema no es el petróleo nosotros somos la solución y tenemos que estar trabajando juntos todos en este asunto aquí hemos tenido y ya vamos a cumplir 100 años de un modelo de relacionamiento del sector con el territorio de tipo transaccional que ha sido desafortunadamente extorsivo y permisivo y en esto tenemos mucha responsabilidad el sector industria gobierno y el territorio entonces yo creo que aquí lo que nos convoca a todos es realmente buscar las soluciones porque es que es muy fácil doctor Rodríguez simplemente mencionar que las comunidades están muy bien informadas y yo estoy seguro que sí están muy bien informadas pero es que nosotros también nosotros tenemos el conocimiento la experiencia el know-how tenemos también la responsabilidad de poder transmitir ese conocimiento y esa información y en efecto pues hay que reconocer que no hemos sido los mejores comunicadores pero sí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande yo pongo como ejemplo el tema de los impactos ambientales en región aquí la recomendación que hemos hecho nosotros como industria es hacer una pedagogía regional hacer una pedagogía regional clara donde le mostremos a la gente los impactos lo primero los impactos qué puede pasar si se realiza aquí una una operación X que tiene que ver pues con una serie de riesgos de tipo operacional y otra serie de cosas esta mañana nos hacían el ejemplo de la cirugía del corazón entonces la gente tiene que estar absolutamente clara y bien informada de qué es lo que va a suceder ahí en ese caso pero también tenemos que decirles que la industria se ha preparado por muchos años y tiene un acervo de conocimientos muy grande con lo cual está lista y tiene los medios para prevenir para mitigar y para compensar esos impactos entonces en ese sentido pues lo que hay que hacer es trabajar muy de la mano generar confianza abrir un diálogo abierto informado y generar esos espacios donde podamos cambiar lo que tenemos hoy día que es sembrar conflictos y lo que tenemos que hacer más bien es construir consensos yo pienso que aquí la ley está clara creo que el problema no son las consultas pero tampoco las consultas van a resolver el problema de modo que aquí nos toca es trabajar en un consenso que el gobierno finalmente tenga una expedición de una ley que nos permita concertar esta constitución del 91 que nos venimos a dar cuenta veintipico de años después que tiene una serie de componentes supremamente importantes que es garantista que es verde que es una constitución que tenemos que entender y con la que tenemos que jugar también habla de la concertación pero tal vez lo que si no dice es cómo concertar con quién concertar sobre qué materias concertar y cuándo concertar entonces tenemos que tener eso claro pero esto se define realmente con voluntad política y con decisión y yo lo que sí quiero transmitirles es que la industria tiene la plena decisión de establecer un diálogo abierto informado para que podamos encontrar esas soluciones que todos estamos buscando muchas gracias doctor Bayón entonces para ver es para reducir entonces lo que ha dicho el doctor Rodríguez es que la industria de verdad no conoce las comunidades las comunidades tienen más información un poco en el sentido de que en Bogotá hay una cuestión entonces cuéntame un poco de que usted presenta Copetrol cuál ha sido la relación o si el problema es que no conocemos las comunidades como plantea el doctor Rodríguez o cuál será el problema para el cual se generan estas consultas que se han dado últimamente de su tema Alfonso 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 gracias si decía yo al final de la de la presentación que les quería dejar tres mensajes y el primero era que nos teníamos que acercar mucho más a las comunidades y en ese sentido pues la idea que nosotros tenemos en Ecopetrol y la manera como vemos hay que hacer el desarrollo de nuestra actividad es de la mano de esas comunidades nosotros no podemos pretender llegar 15 días antes a una zona decir vamos a entrar con un taladro hay que hacer un proyecto de socialización hay que hacer un proyecto que toma tiempo y creo que en muchas partes del país se ha hecho muy bien durante mucho tiempo también hay que reconocer que hay sitios donde efectivamente no hemos sido digamos buenos vecinos si uno lo pudiera poner de esa manera porque en últimas como lo hemos visto en algunos de los casos de los que hemos hablado hoy cuando llegamos a un sitio en el territorio somos vecinos de esa comunidad por muchísimos años y de hecho somos parte de esa comunidad mucha de la gente que trabaja en la industria es parte de esa comunidad y yo sí creo nuevamente que en este proyecto de país en este nuevo país la industria tiene que ser parte de esa solución nosotros no podemos estar ausentes es una industria que aporta no solo desde el punto de vista de recursos pero que también desde el punto de vista de conocimiento de oportunidades pues de ese mismo desarrollo de los profesionales y de la gente estoy absolutamente de acuerdo que la industria muchas veces es arrogante y nosotros a veces pensamos que tenemos todas las respuestas muchas veces ni siquiera tenemos todas las preguntas claras y en ese sentido creo que ese acercamiento con las comunidades permite entender mucho más las necesidades de esas comunidades sin que se vuelvan transaccionales esas relaciones yo creo que parte de lo que ha sufrido la industria Germán lo decía hace un momento es que posiblemente cuando el precio estuvo tan alto las cosas se volvieron transaccionales y era muy fácil decir cuánta plata se necesita para arreglar un problema y había cheques aquí y cheques allá y la inversión aquí y esas cosas no construyen relaciones de largo plazo creo que esta crisis parte de lo que nos ha enseñado y lo que yo he visto en Ecopetrol es que se han podido entablar relaciones o encaminar esas relaciones a un campo diferente y a esa construcción de confianza nosotros tenemos un programa bien interesante que es el de derribar las mallas o quitar las mallas de la operación que en nuestros taladros la gente vaya a dormir al pueblo a comer al pueblo a utilizar los servicios del pueblo eso requiere un proceso pero es parte de bajar esos escudos y de alguna manera ver que la arrogancia no tiene que ser parte de cómo hacemos las cosas entonces claramente creo que direccionalmente tenemos que ir hacia allá siento en particular en el tema de las consultas que es una cosa que nosotros respetamos como industria las comunidades claramente tienen la obligación tienen ese derecho de poder expresarse pero sí considero que tienen que expresarse habiendo estado totalmente informadas mucha de esa información la tienen ellos como decía el doctor Rodríguez por el conocimiento del entorno haber vivido en unas zonas pero en particular puede haber algunos aspectos técnicos o que las comunidades no tengan claras muchas veces son cosas que nosotros no entendemos y en ese sentido a veces hay que hacer procesos de acompañamiento que toman tiempo en particular por ejemplo nosotros hemos dicho en el caso de no convencionales hagamos un piloto que esté observado que esté debidamente reglado que de alguna manera tenga a los actores interesados entendiendo cómo se desarrollan esas actividades para en últimas definir si las actividades se pueden hacer de manera segura y de manera sostenible yo soy convencido que las cosas se pueden hacer bien también sé que no todo el mundo en la industria hace las cosas bien pero tenemos que propender llegar allá Dr. Larsen creo que usted varias veces estuvo asintiendo quiere agregar algo más de lo que hablaba sobre esta pregunta que generó respuesta sobre la presencia de las empresas en las regiones de las regiones las interacciones, las comunidades están bien informadas, pero no están bien educadas en nuestro negocio. Tenemos que tener un plan, como Lidia Stefano mencionó en el último panel, un plan para comunicar sus fears y alleviar sus fears. Eso es lo que tratamos de hacer con nuestra social social comunicación. Hemos visto por, cuando nuestro nombre es mencionado o el extractor industria o Kifa o Rubiales Field, lo que son los preocupantes, y luego vamos a buscar comunicación a esos temas. Educación y información. Tenemos que llegar a los programas, que tenemos tiempo para llevar la comunidad a reconocimiento de nuestros necesidades. Pero también necesitamos el gobierno que nos ayudan a respetar que tenemos los derechos, como las empresas que han cometido financieros contribuciones a los gobiernos, a los recursos que los gobiernos tienen. Los derechos realmente no son bien representados por nosotros y por nuestro lado. Entonces, creo que hay una calle de tres formas aquí, entre las comunidades, el gobierno y las empresas. Doctora Mariana, de los que he escuchado acá, ha tenido la oportunidad de escuchar al doctor Felipe, al doctor Beria, al doctor Manuel, al doctor Germán. ¿Qué elementos conoce mucho que en ese objetivo que hay de generar el pase en territorio, y cuando hablo con sus comunidades, ¿qué han visto ustedes de esto? ¿Qué has visto que te sorprende o que ves que puede ser para aportar para el plan que tiene? Sí, mire, llevamos un trabajo muy intenso de relacionamiento con el territorio este año, y tengo que decir que en general hay una postura muy reactiva por parte de las comunidades frente a la industria mineroenergética, pero esto no es una novedad para ustedes, ustedes lo saben mejor que yo. Pero yo creo que hay unas vetas a través de las cuales uno puede abrir con puertas de un diálogo distinto con el territorio, pero eso pasa también por entender que ahí ahora se plantea un nuevo paradigma de planeación del desarrollo. Entonces, en el caso de los programas de desarrollo con enfoque territorial, es el territorio el que define cómo va a llevar a cabo su reforma rural integral en los próximos diez años. No hay una fórmula que está preparando el Gobierno Nacional en los escritorios de los técnicos del Departamento Nacional de Planeación. Hay unas demandas del territorio que creo que es lo nuevo que hay que entender, es decir, las comunidades no son unos recipientes a los cuales uno lleva cosas, lleva bienes públicos. Creo que el proceso es muchísimo más complejo. Creo que hay que observar y hay que entender las demandas de las comunidades, las demandas de… pero no solamente comunitarias, los territorios tienen una complejidad muy grande de actores, pero eso también entraña un diálogo distinto con el territorio y eso aplica no solamente al sector mineroenergético, eso aplica también al Gobierno Nacional, la forma como los sectores se relacionan con los territorios, sobre todo en territorios donde tenemos unos activos comunitarios muy fuertes, las comunidades en los territorios no son iguales hace cuarenta años, son comunidades muy fuertes, son comunidades muy organizadas, yo creo que son comunidades informadas, obviamente hay unos temas altamente ideologizados como el tema de la explotación mineroenergética, eso no es un secreto, pero yo creo que ahí hay que desentrañar muchos temas y es como la industria responde a las demandas del territorio, tiene un diálogo más constructivo con el territorio y yo creo que eso pasa también por un tema de necesidad de comunicar y de informar mejor y creo que también hay unos temas en que por muchos temas de ineficiencia y de corrupción, por ejemplo los recursos de regalías, no hay una lectura adecuada de los beneficios de una explotación mineroenergética que sea sostenible, sustentable y responsable y que eso realmente tiene unos beneficios enormes, yo creo que para este país el sistema general de regalías es la fuente sin discusión alguna, mayor a través de las cuales vamos a llevar bienes públicos a las zonas rurales donde no hay vías, donde no hay hospitales, donde no hay infraestructura escolar, donde no hay infraestructura productiva, esa es la fuente, no es a través del sistema general de participaciones y creo que en menor medida va a haber aportes de los sectores de gobierno nacional en eso, para mí las regalías son la fuente mayor, pero creo que debe haber una mayor conexión entre el beneficio de tener una industria responsable en ese sentido, que aporta a través de sus impuestos, que aporta a través de las regalías, pero también tenemos la responsabilidad de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos y unos temas de transparencia que son muy complejos. Bueno, doctor, me voy a decir que migraron dos comentarios del público y creo que no les gustó que mezclaran petroleros con mineros, como que la mezcla acá en este bloque de petroleros, los mineros es otra cuestión y tenían como dos preguntas puntuales, si las estadísticas que tú estabas citando de salud eran minería o era petróleo. Ambas, en ambas se reflejaban. Comparan minería y petróleo. El petróleo lo hace un poco mejor, pero sin embargo su desempeño no es bueno. No, yo con mucho gusto le mando la grafica. No, no, por eso no es que acá… Con mucho gusto le mando la información. Acá… Está comparado petróleo y minería. Y en minería se raja bastante más que petróleo, pero el petróleo se raja algo. Entonces, la pregunta que va de TOS en TOS, cuando usted cita estas cifras, digamos, sumamos hoy que las cifras de contraloría son las que son, ¿de qué es la responsabilidad de esas regalías? ¿Es la responsabilidad de las empresas petroleras que no hicieron bien la cosa o de las autoridades locales o de quiénes son los responsables? Porque en fondo lo que uno siente es, las consultas son contra las empresas, pero no contra las autoridades que han recibido las regalías. Bueno, primero, yo mezclé minería y petróleo porque yo creo que en el surgimiento del descontento popular están mezclados. Entiendo muy bien que una industria y la otra son completamente diferentes, que tienen características muy diferentes. Entiendo perfectamente que, digamos, la tecnología para explorar y explotar petróleo está absolutamente refinada y que si se hace con la mejor tecnología, los daños ambientales directos son relativamente menores, eso lo entiendo perfectamente. En contraste con la minería a cielo abierto, que por ser tan invasiva, por sus características, etcétera, tiene unos daños ambientales enormes, así se haga con la mejor tecnología. Pero el caso del petróleo lo entiendo así. Entonces, y tuve como Ministro de Medio Ambiente la fortuna de haber conocido la industria cuando llegó, y aquí está el compañero que estamos hablando del tema, cuando llegó la BP. Me tocó tratar de entender bien lo de la BP. Comenzaba el gran Cusiana, me tocó ser el Ministro y me tocó cerrar el primer pozo de Cusiana, que lo construyeron, que lo construyó el contratista aguas arriba del acueducto de la Bocatoma, en la mitad del río, en el lecho del río sin licencia ambiental. Bueno, un desastre mayor. Eso hoy en día no sería posible, pero ocurrió. Y estuve muy atento al caso de la British Petroleum, y la British Petroleum, por ejemplo, yo diría que logró en subcampos finalmente aplicar la mejor tecnología disponible en su momento. Pero, ¿cuál fue el tema de la British y del occidente en Arauca y en Cusiana? El tema de los impactos indirectos, que eso sí la industria petrolera no los ha manejado. Entonces, si uno mira, si uno visita… Yo he sobrevolado Arauca, he sobrevolado Casanare, mirando los campos petroleros. La forma como fragmentaron, por ejemplo, humedales de un enorme valor con las carreteras. Eso es inaceptable. Y las comunidades lo saben. Entonces, yo creo que donde… Una de las cosas que la industria petrolera tiene que mirar con mucho cuidado son los efectos indirectos. Partiendo del supuesto que utilizan la mejor tecnología disponible para el sitio, lo que tiene los mayores impactos de la industria petrolera hoy en día son los indirectos. Y esos son de muy largo plazo. Por eso, si a mí me preguntan que si se encontrara un campo petrolero en la mitad de la región amazónica, yo digo, ni por el diablo se explota el campo petrolero en la mitad de la región amazónica, porque lo único que sabemos hoy en día es que un campo petrolero en la mitad de la región de la selva tropical genera como efecto indirecto una deforestación enorme. Y si Colombia, como ha dicho el presidente Santos, de lo que se pone, se ha puesto como meta la deforestación cero, pues un gran campo petrolero o minero en la región amazónica garantizaría cientos de miles de hectáreas deforestadas. Y no hay una experiencia en el mundo distinta. Entonces, digamos, uno también tiene que mirar en qué regiones se hace. Por eso yo creo que uno tiene que estar de acuerdo en que haya explotación petrolera, obviamente que sí, pero el punto es dónde se hace y dónde no se hace. Porque hay sitios que por diferentes razones, por ejemplo, en la región amazónica, el país tiene que decidir si se deforestan, por ejemplo, dos millones de hectáreas o si se hace un campo petrolero. Y eso es una decisión muy delicada porque Colombia tiene claramente como altísima prioridad que conservar la región amazónica por diferentes razones que no voy a entrar a explicar aquí. Estoy escribiendo un libro sobre eso. Muy bien. Entonces, yo sí creo que el tema de las regalías es absolutamente central. No es una responsabilidad de las empresas, pero si ustedes como empresas con otros sectores de la sociedad no logran incidir en que haya una reforma profunda de las regalías, pues estamos metidos en un lío. Porque la regalía sí es el recurso para entregarle beneficios públicos, bienes colectivos a las comunidades. Muchas de las comunidades, hay que reconocerlo, utilizan el tema ambiental como una bandera política. Agua no, agua sí, minería no, agua sí, petróleo no. Pero muchas veces en el fondo lo que está en esas comunidades, y eso por eso es que hay que tratar de explorarlo y entenderlo, lo que muchas veces está en el fondo es su descontento porque no están recibiendo bienes públicos. Entonces, se vuelve, digamos, es un pretexto en muchos casos. Entonces, yo sí insistiría en el tema de las regalías que tiene un doble significado. Primero, si las regalías se gastaran bien dándole bienes públicos a las comunidades, si eso no se hace, vamos a seguir con conflictos. Entonces, es la responsabilidad del gobierno, pero ustedes tienen que presionar al gobierno y al legislativo para hacer una reforma profunda de la regalía. Es un recurso demasiado valioso para que se lo estén robando, para que lo estén desperdiciando, para que en la forma tan grotesca como ocurrió en estos años. Y lo mismo vale, y tiene que ver con la industria petrolera, con la parte de las regalías que va a ciencia y tecnología. Que eso es un horror, eso es una tristeza. El futuro del país depende de que podamos agregar valor, como lo dijo el presidente Ecopetrol, a nuestra industria. Colombia hoy en día es el país prácticamente en la cola de América Latina, de los países equivalentes, en agregar valor en todas las áreas. Estamos en una cosa horrible. Y la única forma de agregar valor, entre otras, es hacer grandes inversiones en ciencia y tecnología. Y la plata para la ciencia y la tecnología está en las regalías. ¿Qué tiene que ver eso con la industria petrolera? Atando con lo que dijo Felipe Calderón esta mañana, según me informaron, tiene mucho que ver. Porque regalías de ciencia y tecnología bien gastadas deberían ir a dos áreas. Uno, agricultura, definitivamente, investigación agrícola, para mejorar la productividad en Colombia, la industria de la agricultura campesina, etcétera, eso es investigación. Y dos, las energías renovables, el negocio de ustedes. Estoy totalmente de acuerdo con Felipe Calderón, que el negocio de Ecopetrol en 50 años, si se maneja bien esa empresa, va a hacer las energías renovables, no va a ser el petróleo. Pero, seguramente, pero para llegar allá, se requiere que en Colombia haya investigación en energías renovables. Ayer leí en la página de Bloomberg, y ahí termino, Bloomberg, el gran financiero, pues el gran multimillonario, exalcalde, etcétera, etcétera, de Nueva York, y tiene una página dedicada al cambio climático. Y ayer sacaba una cosa interesantísima de la página, que la, el precio de las energías renovables está bajando en una forma inoxitada frente a las expresiones, frente a las que se prevía hace cuatro años. Y que muy rápidamente ya las energías renovables van a estar por debajo de las energías no renovables. Entonces, por eso hablo de la investigación, porque la plata que ustedes producen en regalías debía estar una buena parte dedicada a la ciencia y la tecnología para las energías renovables, que sería lo que alimentaría Ecopetrol y otras industrias en el futuro. Bueno, Rodrigo, hoy en la mañana lo que dijeron tanto todos los expositores es que en el 2040, de todos modos, el petróleo y el gas seguirían siendo más, seguirían siendo renovables que creciendo, pero no reemplazando. Lo que dicen los expertos es que vamos a tener que convivir con estos diferentes sentidos de energía. Puedo aprovechar con Germán y preguntarle un poco, porque un poco el doctor, me gusta mucho, porque él ha repetido una serie de cosas que todos los petroleros han escuchado antes, que todo el daño ambiental, que todos los problemas se han generado mucho por el petróleo y no por otros actores que están en las zonas comunidades y que generan ahí. Entonces, hermano, usted ha conocido, en ese tema, cuando es lo que hablaba, cuando hay deforestación, cuando hay elementos ahí, ¿qué otros actores, cómo es ese proceso de manejar? Porque si es muy fácil para las comunidades, culpar a la industria y de pronto hay otros actores que han actuado. ¿Cuál es su experiencia así en la región en ese sentido? Pues, yo coincido mucho con el planteamiento que hacía Brilli Batiste esta tarde con relación a otros actores de la industria, de modo que yo creo que no vale la pena referirnos con cifras a eso, pero definitivamente hay muchos actores en región que contribuyen a hacer unos impactos demasiado importantes, sobre todo en el tema del agua y de la biodiversidad. Yo pienso que la industria petrolera pues es de las que está más regulada y de las que tiene un comportamiento pues más claro y transparente con relación a eso, lo cual no quiere decir tampoco es que nosotros no hagamos impactos, por supuesto que sí, pero tenemos clara voluntad de prevenir y mitigar esos impactos. Con relación a los demás actores, pues yo creo que aquí lo que nos toca es que en toda esta crisis que tenemos, ahí es una gran oportunidad con el tema de las consultas y yo creo que las consultas nos van a dar la posibilidad de hacer cosas que no hemos hecho anteriormente que es informar adecuadamente, relacionarnos en forma directa, hablar con las comunidades, bajar los flaps como dicen los aviadores y no asumir esas actitudes arrogantes que por supuesto generan mucho rechazo y estoy convencido que nuestros profesionales, el capital humano que tiene la industria es tremendo y son colombianos tan buenos como los de las regiones y entonces tenemos que tener la capacidad para trabajar juntos. En el tema de las consultas creo que hay una gran oportunidad y en el tema de la paz, doctora, por supuesto que también, es decir, yo pienso que aquí la paz es definitivamente la nueva frontera de desarrollo y para la industria petrolera nos abre posibilidades y tenemos que ser capaces de contribuir nosotros igualmente como industria a que la implementación de los acuerdos de paz con las FARC se haga de la mejor manera posible, ahí hay mucho por hacer. Y en el tema de las negociaciones con el ELN igualmente, yo creo que el tema para ellos el tema de hidrocarburos ha sido central y pienso que igual la industria pues se ha visto afectada y el país porque todos los atentados ambientales, ecológicos, más de 6, 8 millones de barriles que se han derramado aquí en este país pues generan unos impactos tremendos, pero eso ¿quién lo paga? Pues lo paga el colombiano, lo paga el bolsillo del colombiano. Entonces, yo creo que estamos en un momento de transición, de reconciliación y tenemos que trabajar juntos y eso es lo que tenemos en este país y es una gran oportunidad y esa sería mi invitación a que hagamos un gran esfuerzo de trabajo conjunto con el gobierno, con la industria y con el territorio. Parece el gobernador de Arauca con este discurso. Estaba, no, si es que me mandó un chat y yo es lo que estaba haciendo, divulgando un poco lo que me había mandado. Siempre, Felipe, cuando hablabas del tema de los dos mundos de cómo quieren acercar a la comunidad, uno de los temas que muchas veces enfrentan las industrias es que llega allá y afecta, por ejemplo, a los ganaderos, a los otros actores agrícolas ahí. ¿Cómo cree, Felipe, cómo puede uno hacer este, en vez de que se vean como competidores, cómo hacer para que se vean como socios? Y si el plan de que ustedes estén en la hora de que la gente vaya a vivir el pueblo, es parte de eso. Alfonso, gracias. Pues yo, un poco, volviendo a lo que decía hace un momento, yo creo que el tema de construir esas relaciones de largo plazo es absolutamente fundamental. Eventualmente, en una relación al principio hay desconfianza, hay desconocimiento, pero eso con el tiempo y sobre todo, yo creo que, en la medida en que nosotros podamos prometer cosas que son verificables, que en últimas uno puede cumplir y que la gente vea que hay un compromiso y un cumplimiento de esas cosas, creo que eso es bien importante. Un tema fundamental, uno puede, por ejemplo, decir, y yo lo veo en el caso de Ecopetrol, tenemos un impacto muy grande, nosotros invertimos 800 millones de dólares el primer semestre, queremos invertir 1.8 en el segundo, eso es 0.4% del PIB, eso es súper importante porque definitivamente el país tiene que seguir creciendo, pero yo no puedo ir con ese argumento a hablar con alguien en la comunidad y decir, bueno, para usted y un poco lo que decía el doctor Manuel, esto qué significa, esto cómo se ve entre 5 o 7 años, por definición nuestra actividad genera impacto, pero tenemos que entenderlo, tenemos también que escuchar a esas comunidades, en últimas pues son los que conocen también el territorio, pero pues estar un poco dispuestos a ese diálogo que sea abierto, hemos hablado mucho de la comunicación, que haya transparencia y para cerrar, yo sí creo que este sector es fundamental para el país hacia adelante, la ACP, pues el doctor Guillermo, Kiko, en términos de que seguíamos trabajando juntos, esa es la apuesta que tenemos que hacer, hay cosas que tenemos que resolver, hay cosas que tenemos que conversar, pero yo sí creo que es importante eso, que uno casi que personalice al nivel de esa comunidad impactada, de esa región, del corregimiento, de la vereda, qué quiere decir nuestra llegada en la industria y eventualmente qué quiere decir esa permanencia en el largo plazo. Doctor Larsen, usted habló cuando habló que una de las cosas que usted como resaltaba mucho en Colombia era el tema de las regalías, que le parecía una parte ahí, aprovechando lo que hablaba el doctor Manuel, qué cree usted en la experiencia que ustedes tienen en Puerto Gaitá, en otras horas, cómo puede hacer uno para que esa plata de regalías, de verdad se gaste mejor o qué cree, como que han visto ustedes que puede ser una manera de él. Pero puede hacer eso. no creo que sea no es pensado en una manera de pensamiento de pensamiento de las comunidades con esa perspectiva de cooperación. Los colegios en nuestro negocio son un gran espectro. Las comunidades son colegios, los gobiernos son colegios. Nosotros, como compañías públicas, tenemos colegios. Y no hay diferencia entre la comunidad siendo colegio y los colegios en el mercado de negocios de Nueva York. Tienes que entregar lo que prometes, y es tan simple como eso. Doctora Mariana, sobre el tema este del territorio Paz, ¿qué han pensado ustedes en este tema, siguiendo el tema de estas regalías y el proceso de cómo puede hacer? Porque creo que la solución no es que dejemos de ser petroleros, dejemos de ser mineros, sino cómo lo hacemos en las zonas que vale la pena hacerlo de la manera más sostenible. Entonces, ¿cómo creen en comunicación? ¿Cómo podemos quitar un poco los mitos para que donde se puede hacer la oportunidad, se pueden hacer las cosas? Yo creo que, a ver, ahí hay como varios pasos que hay que surtir. Pues primero, creo que hay que tener una muy buena discusión frente a ese dilema entre explotación, y me disculpan, minero y energética, pero es que eso hace parte como de la agenda de los territorios, versus otro tipo de desarrollos productivos del territorio. Yo creo que salvo en los territorios donde haya unas clarísimas restricciones ambientales, pues yo creo que la convivencia de las dos formas, digamos, de explotación de recursos del territorio son viables, deben complementarse, y pues además creo que la industria tiene la posibilidad de apoyar otras formas productivas en el territorio, y eso se puede hacer a través de las rutas, por ejemplo, los recursos de compensación, o a través de los recursos de la responsabilidad de las empresas, y por supuesto, pues los recursos de regalías también son recursos que pueden entrar a financiar, digamos, grandes apuestas productivas del territorio que no tienen que ver con los recursos petroleros o mineros de los mismos. Yo creo que el tema de comunicación y de información es vital, porque yo creo que esa es una de las puertas que nos abre un relacionamiento distinto. Es realmente tremendo pensar que las empresas petroleras, que son prácticamente actores, que son actores del territorio, hay empresas que llevan décadas haciendo trabajo, exploración y explotación, sean vistas como un actor ajeno al territorio, como un actor intruso del territorio, y me disculpan, no es porque yo lo piense así, sino porque es un poco la visión del territorio, o sea, quedan el territorio pero no nos dejan nada. Entonces, yo creo que hay que tener como unas narrativas distintas, no solamente en términos del hilo de dónde vienen los recursos de regalías, y obviamente pues la responsabilidad del gobierno nacional de hacer un mejor uso, más eficiente y más transparente de las mismas, pero también como, sobre todo en un reto como el que estaba planteando el presidente de Ecopetrol, de esa oportunidad que tenemos de… perdón, se me fue la paloma, las reservas, es decir, estamos ante una oportunidad extraordinaria para el país, y de nuevo para el desarrollo de estas regiones, y eso no puede ser un enemigo del desarrollo, entonces yo creo que también hay que abrir un nuevo espacio de diálogo, mostrar de manera informada y con buena comunicación cómo es que eso funciona, pero también hay que equilibrar las otras aristas de la ecuación, y en eso vuelvo de nuevo al tema de regalías, que creo que es fundamental. Bueno, muchas gracias, nos acabó el tiempo, muchas gracias a los panelistas, me alegra que uno de los temas más importantes es el tema de comunicaciones, yo soy presidente de una firma de comunicaciones, podemos hablar después, pero me parece muy bien, quiero que agradezcan a todos los panelistas. Pues muchísimas gracias a nuestros panelistas, una interesante exposición, un interesante panel, y yo creo que todos van a coincidir, les rogamos silencio por favor, en que hubo un consenso en esa necesidad de ser aliado del desarrollo a través de un pacto social, los mecanismos de financiación del post-conflicto que también ofrecen una gran oportunidad para trabajar juntos, el cómo de ese pacto social, pues bien, requiere de esa creatividad, de esa comunicación, para abandonar el pasado, pero eso, ese punto de abandonar el pasado, puede llegar a ser un modelo meramente transaccional. Les recordamos a todos, nuestros asistentes a este tercer congreso ACP, que toda la información de este evento la podrán encontrar a través de nuestras cuentas de la ACP en Twitter, allí nos encuentran como arroba ACP-Colombia, y también en Facebook, en la Asociación Colombiana del Petróleo. Los invitamos a que continúen compartiendo todos los detalles de este importante evento utilizando la etiqueta numeral Congreso ACP. A lo largo de esta jornada, que comenzamos sobre las ocho y media de la mañana, hemos visto diferentes exposiciones, hemos visto diferentes modelos de los que podemos aprender, de los que podemos llegar a tener como ejemplo, precisamente para tener ese contacto con la comunidad. Y yo creo que uno de los puntos más importantes, desde la primera intervención hasta este punto, hasta este panel, es la comunicación entre la industria, entre las empresas, con las regiones. Trabajar con la comunidad, llegar a la comunidad, es un punto importante para sacar adelante todos estos proyectos de los que nos hablaba ahora el doctor Bayón, el presidente de Ecopetrol, proyectos importantes de los que requerimos, por supuesto, a nivel nacional y a nivel internacional. Eso se necesita para precisamente trabajar con la comunidad. En minutos tendremos al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aquí en el escenario principal. Él nos estará hablando sobre los hidrocarburos y la competitividad, los avances y desafíos en Colombia. Un tema importante para cerrar la jornada de hoy. Perfecto, bienvenido, ministro. Gracias. Gracias a usted por acompañarnos. ¿Se recibió la presentación? Ya, última. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, ya casi noches. Pues, yo estoy seguro que ustedes están muy cansados y por lo tanto no quieren una charla muy larga. Pero, si quieren una charla con noticias positivas. ¿No? Este sector está esperando hace mucho tiempo una información muy importante sobre el CERT. Sobre qué vamos a hacer con el CERT. Porque yo estoy seguro que muchos de ustedes están con decisiones de inversión pendientes para saber exactamente cómo va a operar esta figura. Entonces, el incentivo que tengo para que ustedes no se vayan es que al final espero darles mucha información sobre qué estamos pensando del CERT y cómo operaría, para que podamos rápidamente pasar a la reglamentación. Tenemos que expedir un decreto sobre esa materia. Por cierto, en el ánimo de buscar siempre retroalimentación, lo que les voy a hablar del CERT no está escrito en piedra. Son las ideas que preliminarmente hemos trabajado con el ministro de Minas y Energía sobre cómo creemos que debe operar, cómo se debe reglamentar, pero siempre hay un margen para que la industria nos dé algo de retroalimentación y podamos expedir ese decreto sobre la base ya de una concertación. A nosotros nos gusta la concertación. Tenemos unas ideas que les quiero compartir al final. Pero permítanme, antes de eso, hablar un poco sobre los temas que se han ventilado aquí en el día de hoy y me voy a apoyar en esta presentación. Lo primero, hay pesimismo en Colombia en este momento, hay un ambiente negativo y la razón de ese ambiente negativo es que efectivamente la economía ha tenido un menor crecimiento. Pero ese menor crecimiento se explica en la magnitud del choque que hemos tenido que enfrentar. Yo quisiera rápidamente explicar cómo hemos enfrentado ese choque, cuál es el ajuste que hemos hecho y sobre todo, por qué estamos convencidos de que ya pasó lo peor, ya pasó la parte más difícil. Este es el auditorio donde es menos necesario hablar de la magnitud del choque. Pero no sobra recordar que la forma más gráfica, más directa en la que Colombia recibió ese choque es la caída del precio del principal producto de exportación, una caída del 71% y una devaluación más o menos de la misma magnitud, una devaluación del 75%. Eso fue un choque muy fuerte. Afortunadamente pudimos acomodar una parte grande con la devaluación, con nuestro sistema de tasa de cambio flexible. Otros países no pudieron hacer eso y en el pasado en Colombia tampoco era posible acomodar un choque de esta magnitud con una devaluación. Por cierto, a nosotros ahora en Ecopetrol, como nuestros costos están en muy buena parte en pesos, nos gusta estar monitoreando siempre el precio del barril en pesos. Y el precio del barril en pesos no se afectó tanto precisamente porque la devaluación compensó en parte la caída del precio del petróleo. Obviamente también hay muchos costos que están en dólares, entonces esa comparación no es absoluta. Pero el precio del barril en pesos no se afectó tanto. Nosotros llegamos a tener barriles de 200 mil pesos y hoy tenemos un barril más o menos de 140 mil, 150 mil pesos. Entonces, en ese sentido, ese efecto de la tasa de cambio le ayuda a todo el mundo a compensar en parte a los exportadores, a compensar en parte la caída del precio. Pero la magnitud del choque es impresionante. En exportaciones de petróleo, Colombia era un país de más o menos 27 mil, 28 mil millones de dólares al año, hoy es un país de 9 mil millones de dólares en exportaciones de petróleo. En ingresos fiscales, que es donde más lo hemos sentido, llegamos a ser un país de casi 24 billones de pesos al año en ingresos fiscales provenientes del petróleo, al gobierno nacional, no hablemos de las regalías. Este año prácticamente cero. El año entrante esperamos tener otra vez dividendos y los impuestos de renta, o sea, algo positivo, pero nunca comparable con los 24 billones de pesos que recibimos en el 2013. Y naturalmente, la inversión extranjera en el sector petrolero, que era del orden de 5 mil millones de dólares al año, este año 2017 se da algo así como 2 mil 200 millones de dólares. Es un choque muy fuerte. Me dicen que aquí estuvo el director de FEDESARROYO. FEDESARROYO hizo un ejercicio de comparar episodios de la historia de Colombia donde había habido pérdidas tan fuertes de las exportaciones y sólo encontró dos episodios más. La gran depresión de los años 30 y la guerra de los mil días al filo del siglo XIX. O sea, un choque como muy pocas veces se da en la historia. Colombia perdió en esta oportunidad, pues, el 67% de las exportaciones de petróleo y el 50% de las exportaciones totales. Y yo lo primero que diría es, no hubo una crisis, no hubo una recesión, ha habido una desaceleración del crecimiento, pero no un retroceso, tal vez un avance más lento. Naturalmente la devaluación tiene consecuencias negativas y una de las consecuencias negativas es la inflación. Suben los precios de todos los productos importados y por eso es que tuvimos una inflación que llegó a ser de casi el 9% a mediados del año pasado. Agravada en parte por el fenómeno del niño, que generó una presión alcista en los alimentos y peor aún por el paro camionero de julio del año pasado. Y ante un fenómeno de inflación del 9%, pues los bancos centrales hacen lo que tienen que hacer y es subir las tasas de interés para asegurar que la inflación se vuelva a controlar. Y eso fue lo que pasó en Colombia. El Banco de la República subió las tasas de interés fuertemente desde mediados del 2015 hasta finales del 2016. Esto logró el objetivo, que es volver a encauzar la inflación en el rango del 2 al 4%, pero con unas consecuencias, con unos efectos colaterales. Fíjense, yo siempre hago referencia al efecto colateral. Entonces, corregimos el desequilibrio externo con la devaluación, pero tuvo un efecto colateral la inflación. Corregimos la inflación con aumento de tasas de interés, pero hubo un efecto colateral. La subida de tasas de interés desacelera la economía, naturalmente, frena el consumo, pero logra el objetivo central, que es controlar la inflación, que es un objetivo, digamos, prioritario, tiene mayor jerarquía. La buena noticia es que desde diciembre del año pasado para acá han bajado las tasas de interés. El Banco de la República, ya con más confianza sobre el control de la inflación, ha podido bajar las tasas de interés de 7.75 a 5.25%. Lo que ocurre es que los bancos han bajado mucho más rápido las tasas de interés que le cobran a las empresas, en comparación con las tasas de interés que le cobran a los hogares. Las tasas a las empresas, que son las de la gráfica de la izquierda, muestran que casi, básicamente, han bajado en lo mismo que han bajado las tasas del Banco de la República, en 250 puntos básicos. No así las de los hogares, las de los créditos de consumo. De hecho, como ustedes ven en la gráfica a la derecha, las de los créditos de consumo, tarjeta de crédito, libranzas, no han bajado mucho. Ese ha sido un problema. Por eso nosotros tomamos la decisión de bajar un poco la tasa de usura, haciendo un cálculo no cada tres meses, sino cada mes. Y eso ha permitido que baje la tasa que aplica para una parte muy importante de las tarjetas de crédito. Pero ahí es donde hemos tenido una restricción para estimular más rápidamente el consumo. Ahora, otro elemento muy positivo de nuestra economía en medio de este choque. No se detuvo la reducción de la pobreza. Vivimos en un país con menos pobreza del que teníamos en el 2010. La tasa de pobreza bajó del 30% de la población al 17% de la población. ¿Esto por qué? Porque se mantuvieron una serie de programas sociales que han sido fundamentales para la reducción de la pobreza y la generación de empleo. Por eso la tasa de desempleo se ha mantenido en niveles de un dígito. Y si ustedes me preguntan, de los cambios estructurales, sociales, más importantes de Colombia en los últimos años, es que el mercado laboral se ha vuelto cada día más formal. Es decir, la gente trabaja con contratos laborales, con seguridad social, con pago de aportes del empleador a pensiones y a las cajas de compensación. Hoy hay más trabajadores formales que informales en las 13 principales ciudades del país. Ese es un elemento estructural de una economía muy importante, el aumento de la formalidad. Pero naturalmente la principal responsabilidad de un ministro de Hacienda en medio de un choque de estos es mantener el manejo fiscal ordenado, mantener unas finanzas públicas sostenibles. Y eso no es del todo fácil cuando uno de un día para otro pierde 24 billones de pesos que en un año como el 2013, que fue nuestro año pico, representaban el 20% de los ingresos del gobierno. El 20% eran esos 24 billones de pesos. Y nosotros los perdimos muy rápidamente. Entonces, ¿cómo ha sido ese ajuste? ¿Qué hicimos? Entonces, aquí quiero hacer dos comentarios. Uno, se habla mucho de que la bonanza petrolera se malgastó, de que el país no la aprovechó suficientemente. Entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esto? Primero, definamos qué fue la bonanza petrolera. ¿En qué consiste la bonanza petrolera? Yo creo que una forma de decirlo es, en la parte fiscal, el país tenía unos ingresos en promedio del 2006 al 2010 y tuvo más ingresos del 2010 al 2015. Digamos que comparemos los ingresos del gobierno en el quinquenio 2006-2010 con los del quinquenio 2011-2015. Efectivamente, tuvimos más ingresos provenientes del petróleo y más ingresos por los demás sectores de la economía, porque generaron más impuestos. El total de las dos cosas hace que el gobierno haya tenido, en ese quinquenio 2011-2015, 1.3 puntos del PIB de mayores ingresos por año. Esa es la bonanza, 1.3%. Pero lo que es solo petróleo es 0.6. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo con esos recursos? Amplió la cobertura del régimen de salud para volverlo universal. Tenemos hoy afiliación universal al régimen, digamos, de aseguramiento de salud, particularmente el régimen subsidiado. Hicimos más inversión, efectivamente, más inversión por 1.1% del PIB por año. Tuvimos un poco más de gasto de funcionamiento, 0.1% del PIB, que es básicamente la ampliación de la nómina del sector defensa, más soldados y más policías. Pero al mismo tiempo, nos ahorramos, logramos el grado de inversión, nos ahorramos en pago de intereses casi 0.8% del PIB por año, por el grado de inversión. O sea, que en el neto, sumado a todo esto, los mayores gastos fueron 0.6% del PIB. Entonces, recuerden, tuvimos más ingresos por 1.3% y gastamos 0.6% del PIB adicional por año. Lo cual hizo que, de los mayores ingresos, por 1.3%, si gastamos 0.6%, el restante, 0.7% del PIB, fue una reducción del déficit fiscal. O sea, lo primero que hay que decir es que con los recursos de la bonanza petrolera, lo primero que hicimos fue reducir el déficit fiscal. Sí, también hicimos más, más gasto por 0.6%, más gasto. Pero, ¿qué se hizo con ese gasto? Se ampliaron muchos programas, se hizo más cobertura. Aquí hay muchos ejemplos, no me puedo atener en todo esto, pero esto es para responder, porque nosotros ya hicimos la cuenta de qué se hizo con la bonanza petrolera. 1.3% del PIB de ingresos adicionales, 0.6% de más gasto y 0.7% de menor déficit fiscal. Entonces, por ejemplo, atendimos a 1.900.000 niños en primera infancia, cuando antes, en el quinquenio anterior, eran 1.2 millones. O, le damos un subsidio a las facturas de energía eléctrica a 11 millones de hogares, cuando antes eran 9 millones de hogares. Y esta vez, ese subsidio hay que pagarlo sin una contrapartida, una contraprestación o una contribución de los industriales. Antes, los industriales tenían que poner un 20% de sobrecostos sobre las facturas de energía eléctrica. Entonces, esto lo digo porque todavía no se ha escrito el juicio final sobre el uso de los recursos de la bonanza petrolera, pero no es cierto, no es cierto decir que Colombia los malgastó. Los usó muy bien, redujo el déficit fiscal, aseguró su calificación triple B, se ahorró en pago de intereses e hizo más inversión pública con resultados en todos estos frentes. Cada quien, dependiendo del sector que le interese, pues puede escoger el que más le guste. Pero, por ejemplo, en salud, que es uno que me preocupa a mí mucho, tenemos 47 millones de personas afiliadas cuando antes teníamos 42 millones de personas afiliadas. O, por ejemplo, a los beneficios del régimen subsidiado se les dio el mismo nivel que los beneficios del régimen contributivo en salud. Esa es otra cosa muy importante. Pero bueno, no los aburro con ese tema. En el manejo fiscal, frente a esa caída de ingresos que se dio a partir del 2015, pues tuvimos que acomodarnos con un poco más de déficit, que es esta gráfica. el déficit llegó el año pasado al 4% del PIB y está en camino de ser reducido. Este año será 3.6, el año entrante será 3.1. Entonces, ¿qué hicimos para podernos acomodar a esa pérdida de los ingresos fiscales? Perdimos la parte roja de estas gráficas, perdimos la parte petrolera de los ingresos fiscales del gobierno. Pues naturalmente lo único que podíamos hacer es subir la parte azul, los ingresos no petroleros y esos ingresos no petroleros obviamente han significado un mayor esfuerzo tributario de todos nosotros, de todos los colombianos, pero especialmente por el aumento del IVA. Ese mayor esfuerzo es lo que nos ha permitido mantener muchos de estos programas sociales. Entonces, la crítica de la gente es, el gobierno se dedicó solamente a subir los ingresos vía impuestos y no a gastar menos. ¿Ustedes han oído esa crítica? Permanentemente. Esta es la gráfica de los gastos. Entonces, gastos del gobierno en el año 2009, 16,4% del PIB. Gastos en el 2017, 16% del PIB. Y eso que ahora tenemos que incorporar en los gastos del gobierno, algo que antes no lo hacía directamente el gobierno, lo pagaban directamente las empresas, que eran los aportes al SENA, al ICBF y a la salud sobre las nóminas de las empresas. Eso era un impuesto parafiscal y iba directo a esas entidades. Se eliminaron esos parafiscales, ahora el gobierno nacional de sus impuestos, de la bolsa, de los impuestos que ustedes pagan, tiene que hacer esos pagos al ICBF, al SENA y a la salud, que es la parte roja. O sea, que si comparamos peras con peras, el gasto, este año, por ejemplo, es 14.5% del PIB en comparación, comparando, insisto, peras con peras, con 16.4% en el 2019. Pero no quiero entrar en esa controversia de si este gobierno gasta menos que el anterior, etcétera. Lo cierto es que a partir del momento en el que se produjo la caída de ingresos fiscales por cuenta del petróleo, el gobierno también empezó a recortar el gasto. Fíjense, el gasto del 2013, todo sumado, estaba en 16.9% del PIB, este año será 16% del PIB, o sea, se redujo el gasto. Y también nos dicen, no, es que el gobierno está dejando muy comprometido el panorama fiscal a futuro por vigencias futuras. Eso también es falso. Las vigencias futuras, es decir, lo que uno deja ya comprometido hacia adelante es lo que está en estas áreas verdes, de estas gráficas, en la parte verde, y no es más de lo que en el pasado se ha recibido de vigencias futuras. Pero bueno, el punto no es ese, el punto es, hablemos de la economía, hablemos del futuro, hablemos de lo que viene. Estamos convencidos de lo que, que lo peor ya pasó. Empecemos por casa, empecemos por el tema petrolero. En julio la producción de petróleo creció 1.6%, por primera vez en 22 meses, tuvimos un aumento en la producción de petróleo, está en 856 mil barriles día. Lo que todos pronosticamos es que ya paró la caída en la producción de petróleo, es decir, que no vamos a tener una disminución adicional en la producción y que logramos estabilizarla en 850 mil barriles. Esta es la producción de gas, estamos en 925 millones de pies cúbicos día, también tenemos un crecimiento ya positivo frente a julio del año pasado. Pero, realmente lo más importante para ver el futuro económico colombiano es la confianza, es que están sintiendo los hogares y estos son los indicadores de la encuesta de FEDESARROYO. Tenemos un panorama en el que hubo una caída muy fuerte en la confianza a comienzos de este año y se ha ido recuperando. Esto es lo que le permite a uno pensar que el consumo también se va a recuperar en los próximos meses. Por ejemplo, en indicadores como la compra de vivienda o la compra de electrodomésticos, ya estamos viendo que va mejorando un poco la confianza de los hogares y hay muchas formas de decir por qué los indicadores económicos están mejorando. Una forma de verlo es la producción industrial, las ventas del comercio, la producción de cemento, hay muchos indicadores que ya empiezan a mostrar un repunte. Pero volviendo al tema fiscal, la reforma tributaria del año pasado fue una reforma muy compleja. ¿Por qué? Porque no sólo teníamos que recuperar parte de lo que perdimos por el petróleo, sino que al mismo tiempo tuvimos que aliviar la carga tributaria de las empresas. Si yo les pregunto a ustedes los impuestos que pagan las empresas hoy, los impuestos al gobierno nacional.